Estoy seguro va a ayudar enfermeras, son como 350 mil en el país y que son el alma de los centros de salud, de los hospitales, porque el especialista hace su trabajo, lo puede hacer en una hora, dos horas, tres horas, depende de la intervención de que se trate, pero luego el enfermo queda en manos de la enfermera durante mucho tiempo y son muy buenas, muy eficaces las enfermeras, muy sensibles. Y lo mismo los médicos, históricamente. ¿Quién no recuerda la marcha de los médicos? Aquí el doctor Alcocer, además de ser una eminencia en medicina, premio nacional de ciencia, es un hombre con ideales, con principios, era médico de profesión el presidente Salvador Allende, médico de profesión Ernesto Che Guevara. O sea, el médico tiene una dimensión social.